¿Cuáles son los tres puntos para nosotros? ¿Cuáles son los tres puntos para nosotros? Con las botas bien puestas, porque lo tuvimos a Olimpia, que es un grande de América, un grande en plano internacional y lo tuvimos todo el segundo tiempo en un arco. Y con respecto al partido de Medellín, fue un partido ida y vuelta, donde tanto ellos como nosotros tuvimos grandes chances y por suerte pudimos mantener el arco en cero y rescatar un punto. ¿Cuáles son los tres puntos para nosotros? ¿Cuáles son los tres puntos para nosotros? El anhelo de nosotros siempre fue llegar a la final de ambos campeonatos. Bueno, lastimosamente quedamos fuera de dos, hay que reponerse rápido. Estamos por fuera de los ocho, así que nada, ya empezamos nuestra primera final que fue ante Medellín de visitante, recatamos un punto y ahora vamos nuevamente en busca de los tres puntos contra Jaguares. Gracias. 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 Gracias.